Atentos a todo lo que trae la 046.3 Tenemos esta skin legendaria Super Bones La verdad que muy chula con su capa de SG Ahí detrás y tenemos esta Que es espectacular que se llama Onihutsu Que fijaos que tiene una espada Y fijaos la máscara Tiene una máscara enfadada detrás Y esperar porque hay más Tenemos, mirad esto Puro Naruto eh Y por último las pisadas estas De los shurikens Shurikens Steps, guapísimo eh Bueno vamos a probar también esto El Slippery Guys Porque nos cuenta pone B con cuidado Los Stumblers nos han avisado de que el suelo está muy resbaladizo Todos los niveles Deslízate y deja atrás a tus rivales Hasta hacerte con la victoria En este evento por tiempo libre Pero solo hay un mapa, solo hay Solo hay Paint Splash al parecer Bueno vamos a probarlo Una única ronda Super Paint Splash Super Paint Slide se llama Cuidado han cambiado el nombre Eh, eh, eh ¿Qué está pasando? Eh, eh, eh Bro, que va súper rápido tío Eh, yo no sé jugar así Bro, eh Madre mía Si que desliza así Vamos a ver Bro, 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 bro Esto Hostia Hostia Mira me lo cruzo entero eh Ojo Me lo cruzo entero Vale chicos Vamos a probar el nuevo mapa de TurboTemple A ver que tal Vale, ya estamos aquí en el nuevo mapa TurboTemple Vamos a ver que tal se nos da Vale, tenemos el coche naranja Vale Vale, debería usar el nitro Ahí está Miramos Buah, cuesta muchísimo girar Bro, me he chocado contra él Vale, cogemos un salto por aquí Vale, por ahí ya veía un nitro Un turbo En el suelo Eje, vamos aquí Saltemos Oh, me hago una perfect run ¿O qué? Vamos por la izquierda Pillamos el boost Aquí hay otro boost He puesto solo un bot Para no chocarme mucho Y ver bien el mapa Vamos a ir por aquí arriba Oh, me salgo del mapa Oh, vaya F Lo vuelvo a intentar Vale Vamos a volver a intentar ir por aquí Vamos por el medio Nitro, ojo Ay, por favor Hostia Se podría ir por ahí arriba también al parecer Hay como camiones alternativos Me he chocado Bueno, también me he chocado Madre mía Vamos a ver si podemos coger por aquí El turbo del suelo Y vamos, nitro La verdad que la conducción es un poquito Un poquito complicada, eh Vale, seguimos por aquí Vale, llegamos a la meta Segunda vuelta Me choco, madre mía Si te chocas Si te chocas se complica bastante Aquí vamos, nitro Cuesta muchísimo de girar ¿Puedo saltar? No Cuesta muchísimo girar Copiar el salto Si te chocas Se va mucho a A la verga el coche, eh Te lo digo Vale, vamos por aquí Vamos a ir por la derecha esta vez Ahora me intentaré ir por la derecha esta vez No soy capaz Nos faltaría probar si se pueden lanzar plátanos Que no tengo plátanos Pero bueno, ganamos la partida Bueno En conclusión Un mapa bastante extraño Sinceramente Bueno, no sé si sería la versión definitiva esta Pero la verdad que sí que se ve un poco, un poco raro Y es muy difícil de manejar Y demás No sé No sé si nos gustará a todos Pero bueno Ahí tenéis la reacción mía Vale, vamos a probar el otro evento Vamos a ver de qué va este evento No sé absolutamente nada A ver si carga rápido esto Ahí las esperas Las esperas que me desesperan Venga, cargando Son mapas normales Spint Splash Vale, nada Mapas normales Nada Bro 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 ¿Qué cojones? ¿Se queda tombado? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, bro? Pero bueno ¿Qué es esto? No entiendo nada, tío Bro Parece un hack, chaval Bro ¿Qué es esto? ¿Qué cojones? Ah, se embala cada vez más Madre mía Madre mía Bro 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 ¿Qué dices, tío? Oye, va a ser siempre así esto A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Vamos a leer la descripción porque no entiendo nada ¿Qué pone aquí? Ve con cuidado Los sustumblers no han avisado de que el suelo está muy resbaladizo en todos los niveles Deslízate y deja atrás a tus rivales Hasta hacerte con la victoria en este evento de tiempo limitado Sí, sí, sí O sea, es pint splash Pero si te tiras al suelo, empiezas a deslizarte y te... Vamos, pillas la velocidad increíble Vamos a ver si me hago perfect run, ¿no? Vale, va A ver si lo consigo Madre mía Madre mía, bro Una locura Es una locura, tío Una auténtica locura Es una auténtica locura, tío No sé ni por dónde ir No puedo saltar Madre mía, bro A ver, otro intento Es una locura, tío Más segura No puedo con un rollo. Pero quiero hacerme la perfecta. No puedo con un rollo. 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 No puedo con un rollo.